La Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha recoge en su oferta de formación clases de pulso y púa. Unos 40 alumnos acuden un día por semana al curso que se imparte desde la Escuela de Música Municipal. A las clases acuden todo tipo de alumnos, por ello han de dividirse en grupos de edad y nivel. Pues optamos por clases de lo más homogéneas posibles, es un poco el criterio, la homogeneidad principalmente en edades y en nivel. Y en este caso empezando de cero, pues hay un grupete en este caso de, no sé, seis críos o algo así. Seis críos en una hora que a ellos se les hace un poquito pesado. Cuando pasas ya a otro nivel mayor, pues tienes alumnos que les puedes atender más de modo un poco más personalizado, individualizado. Que eso sería lo ideal de la enseñanza. Poder combinar las clases individuales de cada uno con las de colectivas o un grupo. Estos alumnos, con dedicación y esfuerzo, podrán llegar a tocar con la guitarra o bandurrea, piezas que van desde el folclore aragones a la canción moderna, pasando, como no, por los temas más clásicos. En principio partimos con los grupos de iniciación de la base de que quieren aprender la guitarra, a tocar con una base que no limite cualquier tipo de música y sin centrarnos o especializarnos tampoco en ninguna. Porque, pues al principio pueden tener un gusto o una preferencia musical, pero lo que no se tiene claro es hacia dónde vas a continuar o hasta dónde vas a poder llegar. Entonces el tema de los retos o los hitos que uno se marcan, tardan por lo menos dos o tres cursos hasta que la gente empieza a conocer un poco el instrumento y ya puede realmente disfrutar con esos grupos que tiene más predirectos. Pero también es cierto que ahora en Calamocha se está cogiendo con un auge otra vez el tema de la jota, que siempre se ha mantenido, pero hay clases de canto también y hay gente que hasta alumnos jovencillos, y curiosamente pues demandan que les gustaría saber acompañar o tocar alguna jota. El esfuerzo del estudio y la práctica de un instrumento tiene su recompensa. Para las próximas Navidades estos alumnos mostrarán lo aprendido en el festival que siempre celebra la Escuela de Música por estas fechas.